Hola amigos, soy yo, Ángel, y hoy es un día especial, mi padre cumpleaños, y cumple 46 años, y ahí estamos todos. Hola, 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 muy bien, y ahora que siguen cantando los mañanitos, ah, 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 falta ayuda porque quiero presentarme, ¿verdad? Sí, es cierto, ahorita va a salir, Jessy, muy bien, ¿ahora? Ahora cantando los mañanitos, una, dos, tres, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, Hoy por ser el Dios de tu santo, te las cantamos a ti Despierta, papá, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Bravo! Y ahora viene la corra Una, dos, tres ¡Papá, papá, papá! Muchas gracias a todos por estar aquí Sí, sí, su cumpleaños es el 2 de agosto, hoy es 2022 de este año, hoy es martes Bien, ya es todo amigos, sí, y en vez de pasar ahí está un chocoflan Oh, eso se ve bien rico, muy bien, Ángel, gracias Ángel por invitarme a tu canal Sí, en, sí, en, 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 sí, ya, ya es todo, sí, hoy es cumpleaños de mi padre, ahora ya es todo Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campana de notificaciones Sí, denle en compartir, adiós amigos, nos vemos pronto, adiós ¡Bien!